Provenía directamente del cielo. La vaga de conexión, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente. Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes. La explanada de la mosquita, la frutalía. Al pie del monte de los ovejos. Por sus vagas, fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. Cuatrocientos años de cautiverio habían enmudecido a un pueblo. Hasta que Jehová escuchó sus plegarias y atendió su clamor. Con su báculo, el Eterno hizo flaquear la prepotencia del faraón. Y en medio de la noche más oscura, trajo la luz a los que no tenían libertad. Pero, debían pasar el mar rojo. La división de las aguas fue un evento extraordinario que significó el terror para sus enemigos. Acompáñenos en este viaje y, junto a Edwin y Ana Lucía Orozco, explore el poder y las características que encierra el cántico del mar rojo. Desde los estudios de DTV Producciones, la pastora Ana Lucía Orozco. Adochén es mi fuerza y mi canción y ha sido salvación para mí. Así empieza Éxodo 15. Amados hermanos, estamos en esta serie poderosa, maravillosa, que si usted se apropia de esas verdades que estamos impartiendo, su vida no será la misma. No fue la misma cuando yo entendí el poder que hay en ese cántico que nos habla también de la obra de la cruz, según Colosenses 2, 14 y 15. Y sabe que mucha gente dice, ¿para qué aprender? ¿Para qué estudiar sobre el cántico del mar rojo o de Éxodo 15? Yo le voy a decir el por qué. Y fue parte de una promesa que yo le hice al Señor en un momento de gravedad terrible de mi esposo y en momentos de mucha dificultad. Es un cántico poderoso. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué apropiarse de las verdades y del entendimiento de un Dios tremendamente poderoso? Un Dios que derribó a toda la idolatría de Egipto con todos sus dioses, todos sus altares. Porque esto fue una guerra de altares, hermanos. Pero vea qué tremendo lo que dice el Salmo 77, 10. Traeré pues a memoria los años, la memoria, los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas, sí, Señor. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Sí, Señor, esa fue una promesa que yo te dice. Meditaré en todas las obras y hablaré de tus hechos. Oh, Dios Santo, es tu camino. Qué Dios grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Te vieron las aguas, oh Dios, y huyeron. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Aleluya. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos, gloria a Dios, alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y condujiste a tu pueblo a salvación por mano de Moisés y de Aarón. Aleluya. ¿Cómo no vamos a estudiar, don? Un libro que nos habla de verdades. Donde Dios se muestra con uno de sus nombres poderosos. Y si todo esto aconteció en el lugar donde el mar se partió, donde las aguas se partieron. Hermanos, no sé si lo creemos o lo dudamos. O tenemos en nuestra mente a veces una película que pasa en ciertas épocas del año. Que creo que nos ha robado un poquito la revelación del poder de lo que sucedió ahí. Yo le voy a decir algo, si usted tiene problemas de depresión, apropiese del cántico de Moisés, del cántico del Mar Rojo. Y si todo esto sucedió tan tremendo que tronó, que los abismos huyeron, que los abismos se abrieron y que los abismos se cuajaron para que Israel pasara. Y las aguas vieron a Dios y temieron, no las aguas en sí como líquido, sino los espíritus que estaban gobernando en ese momento. Le voy a contar algo. Hace casi ciento y algo de años pasó, en 1938, pasó algo en este planeta, en este continente y la gente tembló. Veamos. Veamos. Gloria al nombre de Jesús, santo es su nombre. Aleluya. Vean lo que sucedió en mayo de 1883. Gloria al nombre de Jesús, amado hermano, en las islas Java de Sumatra. Una erupción, la erupción del volcán Krakatoa, ocasionó un tsunami. Y ese tsunami provocó una ola generada de 42 metros de altura. Esto pasó en este mundo hace ciento y pico de años. Una ola de 42 metros. Lógicamente no había el tipo de información que tenemos hoy a través de internet, a través de la televisión, a través de todas esas cosas. Pero, ¿qué pudo haber sido tan tremendo para ese sector de esa población? Yo creo que hubiera sido noticia impresionante si hubiéramos tenido los medios de comunicación de hoy en día. Y si ese volcán dio que se hiciera un tsunami que levantó el mar a ese nivel, imagínense usted, 42 metros una ola, 42 metros. Estamos hablando que creo que aquí en Costa Rica ni siquiera tenemos un edificio de ese tamaño, de 42 metros. Puede que sí, pero ustedes en sus países que tienen edificios tan altos, comparen una ola de 42 metros, ocasionada por un terremoto. Lo que sucedió en el Mar Rojo fue movido por el Dios Eterno que se reveló a Moisés. Se reveló a Israel y se reveló a Egipto bajo un nombre del que nadie lo conocía. ¿Por qué? Por el poder que hubo que este Dios, nuestro Dios, partió el mar en 12 partes. Primero que nada, hubo 50 prodigios, 50 prodigios, no milagros, prodigios que sucedieron en el Mar Rojo. ¡Qué tremendo! Y no podemos a veces visualizar lo que fue aquella guerra de altares, donde el temible, donde el Nora Tejilot avergüenza a todos los semidioses de Egipto. Aquellos que no eran dioses verdaderos y uno por uno los avergüenza. Pero veamos para que nos hagamos una idea de este otro hecho que sucedió aquí en nuestro planeta. ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús y alábelo porque Él es verdadero y vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es su nombre! ¡Santo es su nombre! Cuando sucedió esto, bueno, este otro evento que se dio aquí en nuestro continente, en el sur de nuestro continente, en 1960. En 1960, mayo de 1960, en Valdivia, Chile, oigan chilenos, un terremoto de 9.5, ríos, vean lo que pasó con ese terremoto, ríos cambiaron su curso, lagos nacieron, montañas se movieron y el mar se recogió. Lo que provocó ese terremoto, las montañas se movieron. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y el mar se recogió. Había tres navíos en el puerto, el Santiago, el San Carlos y el Canelos. Con la primera ola, los tres rompieron sus amarras. El Santiago, de 3.000 toneladas, cruzó por encima del rompeola de concreto y los tres fueron arrastrados a la deriva. Con la tercera ola, los tres barcos habían sido arrastrados como si fueran fetos. El San Carlos se hundió casi de inmediato. El Santiago zozobró a los tres días en alta mar. El Canelos fue transportado a una velocidad aterradora, a 1.500 metros río arriba de la desembocadura. Podemos darnos cuenta de la importancia de conocer esta verdad bíblica que es actual, que es para hoy. ¿Sabe qué dice el Salmo 100, el Salmo 20? Que el nombre del Señor te defienda. Y es en esta parte de la palabra donde Dios se revela con un nombre poderoso, el de Hashem. El de Hashem. Él le dijo a Moisés, Moisés, yo soy Hashem. Yo soy el Eterno. Dile a Israel, yo soy el Eterno. Yo soy Hashem. El Dios poderoso que no tiene principio ni fin y que gobierna a través del tiempo y sobre todo lo criado. Ni Egipto, ni Moisés, ni Israel lo conocían bajo el nombre de Hashem. Bajo el nombre del Eterno. Y Hashem en hebreo quiere decir el que era, el que es y el que será. O sea, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso el cántico de Moisés exalta, exalta el nombre del Señor. Pero antes de continuar, veamos esta nota. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida. Poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven. Lo asombre, y sobre todo, que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Ah, y recuerda, Dios te ve. Jesús por eso es, amados hermanos, que estamos en esta octava entrega de esta serie. Esa serie donde nuestro deseo es exaltar el nombre del Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de que su poder no ha variado. Y te puedo decir algo, como lo dije hace un momento. Ante situaciones difíciles, toma ese cántico, toma Colosenses 2, 14 y 15 y declara la derrota del enemigo. Háblala, dila, que puedas escucharte, que puedas ministrarte. Eso es lo que sostiene mi vida. Y no lo digo así, pandereteando, como decimos acá, sino que por ciertas circunstancias, lo único que sostiene mi vida es el poder de la palabra. Y este cántico es sobre, sobrenatural. Veamos lo sobrenatural de este cántico. Evidencias de lo sobrenatural del cántico de Moisés. Este cántico que fue profético, bajo esa unción profética que vino sobre Moisés. Y vamos a compartirte las evidencias de esta sobrenaturalidad del cántico. Israel oyó a Moisés y cantaron exactamente lo mismo. Hombres, mujeres y niños y ancianos cantaron exactamente lo mismo. Pero hay una segunda evidencia también. Sin haber habido ensayo, lo cantaron como una sola persona. En la misma armonía, en la misma melodía y en el mismo ritmo. La sobrenaturalidad de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero hay más también. Sin equivocarse, cientos de personas cantando este cántico sobrenatural. Sin equivocarse, ni los niños, ni los ancianos, ni nadie del pueblo se equivocó en una sola letra de este poderoso cántico. Pero vamos a ver más evidencia. Lo cantaron como si lo supieran de memoria. Lo oyeron una sola vez. Y en una sola vez, Dios grabó esta exaltación maravillosa para sí mismo. Dios mostró su voluntad de que el pueblo le alabara. Pero hay todavía algo más importante. Todos, para que este prodigio se diera, todos alcanzaron un nivel profético. Un millón o más de personas cantando a una sola voz. Cantando sin perder el ritmo, la armonía ni la melodía. Cantando sin equivocarse. Deja la evidencia de lo sobrenatural. Del cántico de Moisés, según Éxodo, capítulo 15. ¿Qué maravilla y qué dirán los músicos? De un millón o más de personas que cantaron sin haber ensayado, sin perder la melodía, la armonía y el ritmo de ese cántico de victoria, de ese cántico de redención, donde desde los niños pequeñitos hasta los que estaban no natos en los vientres de su madre, hasta los ancianos lo cantaron. ¡Qué tremendo poder el de Dios! Y es un cántico que será también cantado, dice Apocalipsis, que se oirá en las bodas del Cordero, el cántico de Moisés y el de Cordero. Moisés, el mediador de la vieja alianza y Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto, el fiador del nuevo pacto. Porque este cántico nos habla de redención y el Señor Jesucristo vino a redimirnos. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que permanecer viva y activa. Y quiero decirte algo que el cántico habla, amado hermano. ¿Sabes qué es? La soberbia que tuvo el faraón. En Éxodo, te repito, amado hermano, ya vamos por el octavo programa. Hemos visto los tres niveles del mar, hemos visto los tres grupos que cayeron, hemos visto, bueno, hemos visto tantas cosas. Pero hay algo aquí, en Éxodo 5, el versículo 2. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer desde el 1. Nos dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel, Jehová el Eterno, Hashem, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y sabe cuál fue, cuál fue la respuesta soberbia del faraón, sabe cuál fue la respuesta del faraón? Después de que Moisés le dice, así dice Hashem, así dice el Eterno, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, Él responde. Y Faraón respondió, Éxodo 5, 2. ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es Hashem? Para que yo oiga su voz y le deje ir a Israel, yo no conozco al Eterno. Yo no lo conozco. La soberbia en Éxodo 5, 1 y 2. Pero veámoslo más claro en otro versículo. Veamos esa soberbia. Gloria a Dios. Aleluya. Soberbia del faraón. Vea mi amado hermano. Y es igual, faraón dijo, aleluya. Veamos bien sus palabras de orgullo y arrogancia. En Ezequiel 29, 3. Mío es el Nilo, pues yo lo hice y yo me hice a mí mismo. Ezequiel 29, 3. ¿Por qué Ezequiel 29, 3 contiene estas palabras? Hermanos, porque todo el libro, todo lo acontecido en Éxodo 14, en Éxodo 15, todo lo acontecido en Éxodo, es un hilo que corre, recorre toda la vida. Neemías habla de esto. Isaías habla del cruce del mar rojo, del poder de Dios, los salmos, todo esto. Y la soberbia del faraón era precisamente el que dijo el Nilo, yo lo hice, yo me hice a mí mismo. Y el Dios, porque él se consideraba Dios, hijo de Ra. Y es donde nuestro Dios, con su nombre el Eterno, con su nombre Hashem, que aglutinaba, por decirlo así, aglutinaba todas sus virtudes. Como el Dios de justicia, como el Dios de misericordia, como el Dios que iba a retribuir a los atormentadores de su pueblo, Hashem, el Eterno. Faraón dijo, no lo conozco, no tengo por qué obedecerle. Y lo mismo sucedió en Ezequiel 28, cuando se levantó el que era el arcángel que dirigía la adoración y dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Es la misma situación, pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo despojó, lo despojó, avergonzándolo públicamente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Esa es la maravilla. ¿Cómo no va a crecer nuestra fe? Hermanos, sea cual sea tu problema, la droga, la pornografía, mujer, tu familia, tu esposo o esposa, su esposo. Declaren ese poder del cántico de Moisés. Declaren lo de la obra de Jesús, la palabra de victoria. Tenemos que volver a confiar fuertemente en un Dios poderoso que hizo que los mares se abrieran, repito en 12. Que hizo que saliera agua potable de las montañas de agua para poder darle a su pueblo Israel. Ese es nuestro Dios. Por eso es ese cántico tan tremendo. Veamos algo también, a ver si tenemos un tiempito, de lo que sucedió en abril de 1946, que realmente sucedió por causa de un terremoto. Veamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Dios. Gracias eterno. Gracias Señor. Vamos a ver algo que también pasó en abril de 1946 y que yo me imagino que ahí ya la prensa, la televisión, en las Islas Auletianas, un terremoto de 7.8, levantó un tsunami una ola de 35 metros de altura. Destruyó un faro de 30 metros. Imagínense que estos eventos fueron causados por terremotos. ¿Podría Dios o no podría Dios en el cruce del Mar Rojo levantar olas de los metros que Él quisiera levantar? Pudo Israel caminar por el abismo en seco, en seco. Pudo el mar. Bueno, como la palabra dice que se partió, se partieron las aguas. No dice que se partió el mar, sino que se partieron las aguas. Amados hermanos, porque el evento fue un evento mundial. Dios tenía que darse a conocer al mundo de la época. Por eso dice Éxodo 15 que las naciones temieron y habla como de 5 o 6 naciones porque se partieron las aguas de lagos, de ríos, de estanques, de todo. Fue mundial el evento porque Dios tenía que darse a conocer. Y si conocemos a ese Dios, si tenemos comunión con Él y con la obra de Cristo, Satanás tiene que huir, soltar tu mano, soltarte, desatarte en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga y esto es Dios te ve. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.